solidaridad entre Brasil y Argentina. Sí, bueno, el rol de ustedes es fundamental, una de las reflexiones finales que les quería dejar luego era que yo siento que a mí me tocó vivir una etapa tensa, irregular, de desencuentro, todo lo que ustedes conocen, de agravios institucionales, personales también a nuestro gobierno. Bueno, yo creo que vamos a avanzar una etapa de normalidad en todos los sentidos. Y tuve el orgullo de ser presidente de esta casa cuando fui el vicepresidente de Néstor Kirchner. Y ahí trabajamos mucho, me acuerdo, no solamente en implementar Senado TV, el voto electrónico, sino a través de conocer la tarea de la senadora y los senadores, de poner en valor lo que trabaja un senador, que no es solamente los días de sesión, que es en la comisión, que esos son distritos, que tienen que ver con la gente internacional, que son en sus barrios. Entonces, yo, ¿qué les quiero decir con esto? Que les pido que me ayuden en dos sentidos. Primero, que recreemos todo lo que es la diplomacia parlamentaria con presencia, con agenda de temas concretos. Y después, la razón de ser de mi presencia ya tiene sentido. Digo, si ustedes me exigen a mí, a mi equipo, che, Daniel, tenemos este problema, ¿qué pasa? Porque estoy defendiendo a los productores de mi provincia, como pasó muchas veces con productos de la Patagonia, el senador de Rionero lo sabe muy bien, con la pera, la manzana, como nos pasó con la agua de mesa, con la pesca, como recién hacía referencia el senador Linares. Es decir, yo no tengo tema más importante que... Porque el país, ¿qué es lo que necesita? Dólares genuinos y exportar cada vez más. Y necesita puestos de trabajo. ¿Y esto cómo se logra? Movilizando toda la fuerza productiva a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, a través de ustedes, ¿qué es mejor que los representantes de la provincia que identifiquen los temas? Y vamos a trabajar intensamente en esto. Y también para finalizar, si me permite, quiero dejar un agradecimiento a la Presidenta de esta Casa, a la Vicepresidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque ella, con toda su experiencia, me ha inspirado mucho en todo el trabajo que yo hice. No solamente en su confianza, en la primera etapa, sino recuerdo no hace mucho tiempo atrás, cuando me invitó a charlar y tomar un té con pastafrolas, que a mí me gusta mucho, estuvimos hablando mucho de la situación en Brasil, para los nuevos políticos, los desafíos hacia el futuro. Por eso quiero dejar mi agradecimiento particular a ella, con quien, ustedes saben, hemos compartido distintos tipos de responsabilidades del año 2002, 2003, cuando Néstor me convocó para que la acompañe en aquella titánica tarea, después de mis 8 años de gobernador, junto a ella, Presidenta. Y yo también me permití algo decirle en broma, en serio, Cristina, mirá, se han dicho tantas cosas, porque cuando te la oficina miraba todo, me dice, ¿qué estás mirando? Me dice, pensá Cristina que hace 20 años estamos trabajando juntos, y siempre yo en el mismo lugar. No sé si muchos pueden decir lo mismo. Acá estoy. Y por eso estoy acá, cumplí una nueva etapa de mi misión. Como también quiero aclarar, cuando el Presidente me convoca, en un día muy difícil, me dice, Daniel, necesito estar acá en el ministerio, pero Alberto, estoy en Brasilia, estoy en mi familia, ya tengo la de más en el colegio. Me dice, no, no, por favor, necesito vengar, te das cargo del ministerio. Es una situación muy puntual. Y como lo he hecho siempre, y te agradezco tu palabra, Juliana, porque con un alto sentido de la responsabilidad. Y vine en un momento difícil, de emergencia, porque los días se tomaron decisiones del Banco Central, de los 180 días, y bueno, hicimos un trabajo de contención durante esas 5 semanas, para que no se pierda una inversión, para que no se pierda un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y que no se paralice. Y así fue que fuimos conteniendo con esa característica de trabajo que ustedes me conocen. Cumplido esa etapa, el Presidente con la Vicepresidenta toman una decisión de reorganizar el gobierno, porque por algo nuestro espacio político es un movimiento que tiene que ver con adaptarse a las necesidades de la agenda pública y los nuevos desafíos. Entonces, integrar las áreas económicas. Y bueno, yo dije, Alberto, jamás ha sido un problema, me lo voy a decir ahora, acompaño. Y me parece lo más genuino es retomar mi misión en Brasil, porque tenemos ahora que pensar en grandes cosas para el país. Gracias. 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 Gracias.